¿Qué es el arzobispo de Israel? En los Países Bajos tenemos al arzobispo de Uganda, también el arzobispo Ofori de Ghana, también el arzobispo de Angola, el arzobispo Arthur Park de Corea del Sur, tenemos al arzobispo Charles Afran de Italia, tenemos al arzobispo de Namibia, de Botsuana al arzobispo Mokatechi, estoy tan bendecido de que hayan llegado los pastores de Australia, solo saluden los pastores de la China, de la India, de Corea del Sur, de Pakistán, pastores de Finlandia, pastores del Reino Unido, de Alemania, de los Países Bajos, de Francia, los pastores de Europa, por favor, levántense y saluden, República Checa, Austria, gracias Alemania, también tenemos pastores de toda África, Uganda, Ghana, Tanzania, Porteport, Angola, Sudáfrica, Zambia, Namibia, tenemos pastores de Burundi, de Ruanda, de Nigeria, de Ghana, el Señor nos bendiga, tenemos pastores de los Estados Unidos de América, tenemos pastores de México, gracias México, Venezuela, Guayana, Francesa, tenemos pastores de Brasil, gracias, gracias, están bienvenidos, tal vez no mencioné su nación, pero sepan que los hemos dado la bienvenida con todo nuestro corazón, Aleluya, tenemos obispos de otras iglesias aquí, obispos de otras iglesias aquí en Kenia, levántense donde estén, para que podamos agradecerlos, gracias obispos, gracias, gracias, el Señor los bendiga, gracias. Número dos, Quisiera decir algo, antes de leer Haggai, capítulo 2, versículo 9, El libro de Haggai, capítulo 2, versículo 9, La gloria postera de esta casa será mayor. Seguiría en la semana, O Chococu en el país, a Chococu en el país, y a Chococu en el país, y a Chococu en el país, y a Chococu en el país, ¡Aquí, la Vida, y a Chococu en el país! Estamos viendo adepamiento, adepamiento, es poderoso. Estoy contento de decir esto, ahora que la gloria ha visitado pero déjame decirles algo antes de decirles sobre la gloria que ha visitado fue poco antes de que el hombre de Dios fue a Sudáfrica pero antes de hablar déjame reconocer a los siervos públicos del gobierno aquí antes de que fuera a Sudáfrica el hombre de Dios él me había dicho que el señor lo iba a enviar a Napurú y fuimos a buscar un lugar para tener el evento pero entonces el hombre de Dios habló en vivo en el radio y describió un lugar donde la gloria de Dios donde la gloria de Dios la lluvia iba a caer pensamos que era en Sudáfrica pero el lugar del evento en Sudáfrica no correspondía con la descripción del sueño del hombre de Dios yo volví a escuchar esa profecía nuevamente y frente a los pastores de Sudáfrica yo le dije yo creo que yo sé dónde está ese lugar ese lugar debe de ser el lugar de Napurú un sitio en Napurú al principio parecía que yo estaba rumiando y el hombre de Dios le dijo y entonces ve a buscar una foto de ese lugar y el área alrededor y dámela y parecía ser el lugar que él vio en el sueño del Señor y el dio la profecía y habló la misma profecía a Guayana-Francés pero lo que nos ha hecho temblar lo que nos ha sacudido es las cosas que les voy a mostrar en unos minutos si podemos verlo en las pantallas el primer día del sábado y en eso fue cuando se manifestó una leblina como una nube recibimos el Espíritu Santo y todo el mundo empezó a gritar y se convirtió en esa visitación instantánea que el hombre de Dios habló en la profecía y eso cayó sobre todos nosotros cuando esa nube llegó la gente que estaba grabando con sus cámaras lo captaron con sus cámaras y se miró el fuego de Dios que bajó del cielo como a las 7 de la noche llegó y se manifestó ese fuego ese es el mismo fuego que el Señor que el Señor que el Señor desató cuando el cuando el profeta tenía el amor para consumir el sacrificio es el mismo fuego yo sé que esas fotos fueron compartidas por todo lado y nosotros estábamos esperando la lluvia física del Señor pero vimos como el Señor nos visitó cuando las personas continuaron a grabar y querían ver que en ese fuego ese fuego se vio como una columna que bajaba al altar desde el cielo estas son las señales de nuestro tiempo todos esperando la lluvia que escucharon sobre la lluvia que bajaría y querían participar que yo decía tanto que les ayude del Espíritu Santo tocar a mi tocar a mi vida al día siguiente yo me acuerdo que chequeamos el tiempo para ese día y habían dicho habían reportado que iba a ser que iba a ser un día asoleado totalmente asoleado no había ninguna expectativa de lluvia para ese día pero de repente después del testimonio de las mujeres que el Señor cambió su tipo de sangre que el Señor dijo ya me voy y de repente en un periodo un corto periodo esa nube empezó a a moverse a acercarse más cerca sobre el altar y de repente esa lluvia que habíamos estado esperando esa lluvia del Espíritu Santo vino con una columna y cayó sobre nosotros nosotros celebramos nosotros con los hijos sabíamos que era una visitación guarosa y durante la lluvia la gente que estaba grabando pastores de la Guayana francesa eso es lo que vieron 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 destellos de la gloria ahora se ven en la pantalla y esta foto está por todo el internet está en en facebook por el whatsapp ha sido pasada por todo el mundo es muy poderoso hay varias fotos que están enseñando en la pantalla aleluya estas son visitaciones de la gloria estas son visitaciones de nuestros tiempos la gloria postrera en lo que nosotros nos reunimos como la novia de Cristo global cuando el Señor afirma a su siervo a su poderoso profeta frente a nosotros el poderoso de los últimos días que anuncia la venida del Mesías así que precioso pueblo en lo que yo termino quiero decir lo siguiente que como una persona el profeta ha sido como un padre para mí para nosotros en Kenia él nos ha discipulado nos ha nos ha hecho quienes somos como ministros entrenándonos discipulándonos en muchas conferencias y clases de discipulado yo creo que no es tarde usted también puede hacerlo su padre para que lo discipule un discipulado para todas estas personas que han viajado de toda la tierra el Señor el Señor los bendiga un momento le traeré al poderoso profeta Señor vamos vamos aplaudir y darle gracias al doctor Paul Angioro el arzobispo demos la bienvenida al poderoso profeta del Señor el Señor nos bendiga el nombre de Dios alabando al Señor nuestras cargas son dejadas en el Calvario se ha establecido en sus corazones para instruir a la iglesia y a sus naciones en el poderoso nombre de Jesús amén amén aleluya Jesús el Señor aleluya gracias 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 puedes sentarse en la presencia del Señor que poderosa bendición estar aquí para mi es un honor es un tiempo de humildad para mí estar frente a ustedes en este tiempo tan importante en la historia de la iglesia yo sé yo sé yo sé que hay tanto que podemos decir y hablar sobre sobre esta visitación continua en la casa pero primeramente déjenme apreciarles a ustedes que han venido de todas las naciones desde Nueva Orleans de Italia yo veo a muchos pastores principales de Italia aquí gracias verdaderamente y muchas otras naciones está California aquí también ha llegado Finlandia Iceland gracias por hacer el tiempo y venir como han visto en estos dos días que estamos viviendo en estos días tan históricos cuando el Señor está atrayendo a la iglesia hablando sobre importantes cosas vamos a tratar de resumir lo que yo tengo de 6 horas a 3 horas yo he apreciado todas las naciones por favor no me lo he mencionado yo he apreciado todas las naciones aunque no los he mencionado específicamente incluso la China y otras naciones que no ha anteriormente no habían no habían visitado aquí yo quiero también decir a mi hijo el arzobispo mi hijo precioso por esta gran expansión este agrandamiento de esta casa del Señor aquí en el nombre del Señor 20 mil personas se sientan aquí gracias el Señor los bendiga en verdad también quiero apreciar al consejo de los obispos aquí yo quiero saludarlos en el nombre de Jesús y realmente apreciar los sacerdotes yo sé que a veces no los mencionamos pero yo sé que están muy involucrados en todo lo que acontece aquí muchas gracias hay mucho que le está ocurriendo en la casa del Señor y hoy quiero involucrarlos en un asunto muy importante también quiero reconocer a los líderes políticos que están aquí gracias por hacer esto una realidad y los policías de seguridad aquí gracias y el equipo de alabanza gracias muchas gracias aleluya ahora yo quiero compartir lo que el Señor me está diciendo a la iglesia a esta hora yo quiero que pongan atención en particular a esto en esta conversación que yo voy a revelar aquí México muchas gracias por venir Dios le bendiga mucho muchas gracias por venir déjeme escuchar lo que él está diciendo muchas gracias por esta invitación el pastor Lomelí dice muchas gracias por esta invitación y esta nosotros estamos esperando en noviembre un avivamiento en México por el profeta gracias gracias yo también tengo mucha expectación yo también tengo mucha expectación para un grande avivamiento en México aleluya estaba esperando al hombre de Dios en México en noviembre para ver este gran avivamiento yo quiero hablar sobre unas conversaciones muy importantes el Señor está ahora involucrado con la iglesia está llevando a cabo con la iglesia y quiero que pongan atención específica en lo que yo revelo a las naciones esta conversación que estamos transmitiendo no pierdan lo que está contenido dentro de esta conversación van a encontrar que está dando una instrucción particular para la iglesia el Señor en esta conversación y esta conversación tiene que ver con la venida del Mesías y sobre lo que la iglesia tiene que hacer para que ella pueda ser encontrada lista permíteme compartir unas visiones aquí tres visiones voy a compartirlas aquí después voy a revelar lo que el Señor está diciendo eso fue eso fue eso fue en abril segundo del año dos mil cuatro cuando Dios el Padre cuando Dios el Padre cuando Él vino Jesucristo Jesucristo Él que vino a visitar esta reunión ayer cuando Él vino cuando Él llegó a hablarme a mí sobre la venida del Mesías y ese mensaje es para las naciones y la iglesia yo voy a describir esta conversación aquí y después les voy a revelar lo que Él ha dicho ahora en esta tremenda visitación cuando Él vino a hablar conmigo Él me levantó y cuando Él me levantó yo me encontré de pie en frente del trono de Dios abril segundo dos mil cuatro y cuando me levanté frente a ese lugar yo pude ver una gloria que parecía una montaña que cubría el trono de Dios esa gloria como montaña que cubría el trono de Dios que estaba frente a mí y yo estaba parado ahí y aunque no podía ver lo que estaba aconteciendo ahí lo que estaba ocurriendo Él me Él me dejó saber que Él que estaba sentado en el trono estaba sentado en el trono y que Él iba a poner atención y que Él iba a poner atención particular sobre esta conversación que iba a tener conmigo entonces en ese lugar la gloria que cubría ese trono yo estaba de pie Él me hizo saber que Él estaba poniendo atención y de repente Juan el Bautista se apareció a mi lado derecho y estaba yo sé que muchos de ustedes saben el narrativo porque hemos publicado esto y Él caminó un poquito frente a mí y se paró ahí y cuando se paró ahí Él empezó a hablar conmigo sobre el Cordero de Dios que estaba a punto de regresar el Cordero de Dios que murió por el hombre y hay mucha dinámica en esa conversación porque yo decía yo le preguntaba por qué tuvo que morir y yo ahora no quiero entrar en el detalle por falta de tiempo pero Él dijo que era la voluntad del Padre que Él fuera crucificado que fuera abusado para liberar al hombre y en lo que esta conversación siguió entonces la voz del trono dijo déjame mostrarte lo que va a ocurrir a la tierra pronto entonces yo recuerdo que vi una visión dentro una visión cuando Él ahora me elevó de ahí me levantó y me llevó a Jerusalén y ahí yo vi los cambios que iban a llevarse a cabo en Jerusalén que son significativos para el tiempo en que estamos yo vi un primer cambio del liderazgo yo sé que muchos de ustedes han visto esto porque está en el web en el internet el primer cambio de liderazgo en Jerusalén y después un segundo cambio y después la angustia en las capitales del mundo y yo recuerdo después Él me volvió a regresar frente al trono y cuando yo miré de este lado yo vi que Juan Bautista todavía estaba parado ahí y después de esto después de esos cambios Él dijo he aquí el Cordero de Dios había un pequeño había un poquito de espacio entre el trono y yo y después que Él había dicho esto después de que Él dijo he aquí el Cordero de Dios entonces el Cordero de Dios dejó el trono y vino y se desapareció ese obstáculo que estaba entre nosotros y recuerdo que cuando yo vi su vestido su vestimenta la vestimenta de Juan Bautista se transfiguró se transfiguró se hizo super gloriosa a tal extremo que si alguien lo tocaba se podía ver ese brillo ahora tengo que ir a una segunda conversación yo iba para Venezuela a un avivamiento nacional yo estaba supuesto a esperar un vuelo para el día siguiente cruzando el Atlántico y entonces en lo que yo estaba ahí en Chohannesburgo yo estaba durmiendo en el piso del aeropuerto y en lo que yo estaba durmiendo en el suelo y mi maleta era mi almohada y había muchos anuncios en ese aeropuerto pero en lo que yo estaba acostado ahí en el piso el señor vino y me visitó ahí mismo y me habló sobre esta conversación que les voy a compartir ahora en esta conversación yo estaba dormido en el suelo de ese aeropuerto en Chohannesburgo y dijo la voz mira y ve quien viene y yo recuerdo que cuando yo miré a la izquierda en esa conversación en ese sueño entonces yo vi yo vi el jinete del caballo del caballo amarillo ustedes todos los que han leído eso saben que de ahí de esa parte en ese momento yo di esa profecía sobre el sangramiento que vendría el 29 de julio del año 2009 antes de que el sangramiento llegara a Libia y a Siria antes de que todo eso ocurriera el lanzamiento del jinete del caballo amarillo esa es esa es la profecía de todo el sangramiento que se ve ahora sin embargo yo quiero enfocarme en la segunda parte de esta conversación la segunda parte por la por primera vez Dios el Padre Él me mostró a la iglesia cuando ella ha sido llevada o tomada y llevada al cielo déjenme repetir esto yo he visto al Señor llevarse a la iglesia en varias conversaciones pero yo nunca había visto a la iglesia dentro y esa fue la primera vez que yo vi a la iglesia dentro del cielo de donde el Señor me había elevado y yo estaba viendo la iglesia ella se apareció dentro del cielo y estaba adorando y fue una adoración tan poderosa de hecho de hecho de hecho estaban adorando en unidad con sus manos elevadas de un lado para otro de esta manera y entonces todos en unidad fue algo bello de contemplar pero lo que yo los veía a ellos cada vez que ellos movían sus manos así de un lado para otro su vestimenta gloriosa su vestimenta gloriosa enfóquense en mí un momento por favor la vestimenta era blanca y gloriosa hasta el piso y tenía como un tren la vestimenta era larga y llegaba al piso a veces lo llaman el tren de la vestimenta y lo que ellos adoraban y se daban la vuelta entonces las vestimentas gloriosas que tenían puestas estaban resplandeciendo una gloria que brillaba ese vestido era tan glorioso que parecían como millones de flashes de la cámara de la visita La cámara es un muro. glorioso era esa vestimenta y después de eso después de eso yo me descarté ahora quiero compartir otra otra historia el Señor me volvió a hablar sobre la venida del Mesías y en esa conversación el cielo se abrió y yo pude ver la gloria la entrada la gloria estaba en la entrada cuando yo miré cuidadosamente yo vi que era una vestimenta gloriosa y puso esa gloriosa esa gloria en la entrada en esta conversación le voy a dar un resumen que es lo que el Señor le ha dicho a todo el mundo estamos conscientes nosotros todos podemos que la iglesia está sentada a la orilla de la eternidad muchas veces en sus países como en Chicago Nueva York encuentras un periodista preguntando todo esto será que el mundo será que el mundo se está acabando esto significa que toda la gente puede sentir puede presentir que nunca hemos estado nunca hemos ido por este camino anteriormente y que parecemos estar sentados a la orilla de la eternidad al borde de la eternidad entonces cuanto más los cristianos se dan cuenta de eso aleluya aleluya entonces estamos no estamos nosotros estamos conscientes del mensaje de la visión de los dos anillos de boda están allá ustedes pueden ver allá esos dos anillos y dice claramente que está anunciando la hora de la medianoche y nos está anunciando la necesidad de prepararnos yo estoy caminando con ustedes paso a paso y por eso estamos nosotros conocemos esta visitación así que esta conversación sobre la venida del Mesías y ahora enfocándonos en la vestimenta podemos de una vez saber que el Señor está diciendo que hay necesidad para preparar para la hora de la medianoche aleluya entonces yo quiero enfocarme sobre esa preparación de la hora de la medianoche que es lo que el Señor está diciéndole a todo el mundo sentado aquí y a aquellos que están sintonizados por medio del internet que él está diciendo a la iglesia sobre esta conversación de la medianoche de la preparación nosotros sabemos que la Biblia siempre es la referencia de lo que Dios habla así que quiero que vayamos a la Biblia ahora mismo y encontremos la escritura que celebra la venida del Mesías para ver si hay una instrucción dentro de ahí sobre esta vestimenta que yo he celebrado en tres conversaciones aleluya amén vayamos al libro de Apocalipsis 19 precioso pueblo Apocalipsis 19 y estamos leyendo del 6 al 9 en el versículo 6 al 9 permítanme permítanme explicarles un momento aquí también tenemos un senador de Nigeria estamos en el libro de Apocalipsis 19 en el versículo 6 al 9 ¿a dónde está mi hija de Nigeria? quiero reconocer tu presencia aquí de Nigeria senadora gracias el libro de Apocalipsis 19 versículo 6 al 9 y dentro de ahí está la instrucción para la iglesia cuando estén listos por favor amén pertenece al Señor aleluya dice lo siguiente y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo en muchas aguas y como la voz de grandes truenos aleluya que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todo todo poderoso reina versículo 7 versículo 7 gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y dice en versículo 8 lino fino y ella se le ha concebido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas son las palabras verdaderas de Dios esta es la escritura clave quiero enfocarme en esta y ahora saben que esto le va a dar un mensaje para ir regresar a sus naciones y preparar a la iglesia ahí escuchen pueblo precioso si esta es la escritura que celebrará la calma del Señor 12 el